Domingo 6 de Agosto, 15ª edición de la Feria Metalera. Un domingo a puro metal. Todo lo que querés en un solo lugar. Más de 40 puestos. Buffet, CD, DVD, ropa, accesorios, faixín, bandas en vivo, Cotar, Necrodamus, Berijero, Indiposet, Metralleros, Leviathan. Cobertura en vivo del evento durante todo el día a cargo de una voz desde el Under TV. Desde las 13 horas en Cultura del Sur. Avenida Mix, 1066, a una cuadra de la estación Temperley. Organiza artillería pesada.